Vamos a un corte, no le cambien. Esto es C4. C4 en alerta. Al regresar, tierra sin ley, se agarran aguamazos, pierden y regresan a soltar balazos frente a todos. La policía de Tijuana nunca apareció. Y además, y hoy, no ande de marrano, entregamos credenciales de puercos. Y también, papá e hijo asesinos, se pelean con un automovilista en Xochimilco y lo matan a golpes, todo por un pleito vial. ¡Gracias! Para ese dolor de espalda, le recomiendo Dolor Neurobion, que con su fórmula de nitrofenaco y vitaminas B, alivia el dolor dos veces más rápido en músculos y fibras nerviosas. Cuando la tos empieza a sonar, tu Kelly infantil desinflama las vías respiratorias, alivia la tos y expulsa las flemas. Tu Kelly infantil. Disfruta de la vida. Clínica de Especialidades Odontológicas Dr. Jairo Campos. Soluciona inmediata cualquier problema dental. Más de 45 años de experiencia y nuestros pacientes nos recomiendan. Clínica de Especialidades Odontológicas Dr. Jairo Campos. Nos preocupa la salud de su sonrisa. Las promos más grandes llegaron a CAVAC. Ven a la tienda CAVAC. Conoce todos nuestros autos con promo y elige tu seminuevo favorito a un precio especial. Tenemos planes de pago a tu medida con enganche desde el 15% para que te lleves uno como este, como este o como estos. Tenemos miles. El auto que quieres está aquí. Nos vemos en CAVAC. Cuando el nuevo Banart llega a tu casa, el Efecto Princesa se apodera del cabello de toda, toda, toda la familia. Nuevo Banart. Único con Efecto Princess Glow de Banart. Logrado con una combinación de extracto de aceite de coco e ingredientes naturales. Le da a tu cabello un brillo superior y un aroma y suavidad únicos. Nuevo Banart Efecto Princess Glow para toda la familia. ¡Pruébalo! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, besame fuerte, recorriendo a mí, déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Para todo lo que quieres, Crédito Coppel. Los expertos de Oral-B crearon la dupla perfecta. Los cepillos Oral-B Power y la pasta dental Oral-B Encías Detox. Dándote una sensación de limpieza profesional en apenas dos minutos. ¿Quieres probar? Pruébalo por 21 días. Si no te gusta, te garantizamos la devolución de tu dinero. Oral-B. Mamá, papá tiene gripa. No, tiene tos. Tiene gripa. Tiene tos. Nosotros tenemos XL3 Extra, que es para la gripa y para la tos. XL3 Extra, su fórmula con cuatro activos alivia la gripa y la tos a la vez. XL3 Extra, para la gripa, para la tos. Con XL3, adiós a la gripa en un 2x3. Gracias por continuar con nosotros. Vea, por favor, la historia de este tipo violento y cobarde. Estaba golpeando a su novia. Vamos a un corte, no le cambien. Usted ya me conoce. Yo soy C4. C4 Jiménez. Al regresar. Y hoy, no ande de marrano. Entregamos credenciales de puercos. Y además, papá e hijo asesinos. Se pelean con un automovilista en Xochimilco. Y lo matan a golpes. Todo por un pleito vial. Y también, falsos ídolos. Quería ser como Tony Montana. Acabó como él. Es la historia de Christopher. Se lucía con armas y drogas. Y lo bajaron a balazos. Apenas cumplió 15 años. ¿Te imaginas tener un préstamo con pagos accesibles y con una tasa de interés preferencial? En Capital Worlds puedes hacer lo posible. Te conseguimos a partir de 30 mil pesos. Ya sea para unificar tus deudas, iniciar o invertir en tu propio negocio. Contamos con buro de crédito flexible y requisitos muy accesibles. Llama ahora, en este momento, al teléfono 5590-3594-82. Y con gusto, un ejecutivo te brindará toda la información requerida. Dándote una precalificación inmediata. Tenemos cobertura a nivel nacional. Con Capital Worlds, a realidad tus sueños. ¿Has sentido hormigueo o entumecimiento? Neurobión puede ayudarte a reducir estos síntomas por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12. Por primera vez vas a aclarar tu piel. Al instante. Sí, al instante. Yo lo comprobé. Te presentamos Teatrical Aclarador Facial. El primer aclarador con minerales de concha nácar, dióxido de titanio y niacinamida. Mira, al instante aclara la piel. Y en seis días despigmenta las manchas. Una poderosa fórmula aclarante comprobada instrumentalmente. Nuevo Teatrical Aclarador Facial. Regístrate en RushBet.mx y te regalamos 500 pesos para que apuestes a tus deportes favoritos. Sin rollover ni momios mínimos. Regístrate ya. RushBet. Yo quiero, yo quiero. Bésame fuerte, recurriendo a mí. Déjame que te diga otra vez que te quiero. Para todo lo que quieres, crédito Coppel. Por primera vez vas a aclarar tu piel. Al instante. Sí, al instante. Yo lo comprobé. Te presentamos Teatrical Aclarador Facial. El primer aclarador con minerales de concha nácar, dióxido de titanio y niacinamida. Mira, al instante aclara la piel. Y en seis días despigmenta las manchas. Una poderosa fórmula aclarante comprobada instrumentalmente. Nuevo Teatrical Aclarador Facial. Es la C4 señal. Usted ya la conoce, me la puede enviar desde cualquier parte del país donde usted me necesite. Lanza clic a la campanita, mis tuits le llegan a cualquier hora del día. Yo tuiteo siete días a la semana, 24 horas al día. ¿Sabe qué estaba haciendo hoy como a las nueve de la mañana? Hoy es lunes y me pararon tempranito a hacer el desayuno. También me puse a tuitear, no le cambio. Esto es C4. C4 en alerta. Al regresar, papá e hijo asesinos. Se pelean con un automovilista en Xochimilco y lo matan a golpes. Todo por un pleito vial. Y además, falsos ídolos. Quería ser como Tony Montana. Acabó como él. Es la historia de Christopher. Se lucía con armas y drogas. Y lo bajaron a balazos. Apenas cumplió 15 años. Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México, elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en la Ciudad de México. Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones, es importante que su voz sea escuchada. ¡Mi INE es mi voz en México! INE En el pasado se utilizaban los programas sociales a cambio de votos. Había intermediarios y mucha corrupción. Con la transformación, los programas se convierten en derechos. La pensión adulto mayor y las becas para jóvenes de preparatoria son universales. Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca, como lo hicimos en la Ciudad de México. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años. Aquí está el registro civil donde trabajé. Llegar a los 17 años a vivir aquí en Tapalapa sola fue un gran reto. Aquí inició mi sueño de ser empresaria. No se pudo Hidalgo, pero sí la Miguel Hidalgo. Aquí fui la delegada. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata. Xochitl, fuerte como tú. Cambiemos el rumbo. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido. Pensamos en tus hijos. Cuando creamos el plan de vacunación más grande del mundo, pensamos en tus hijos y no en el partido. Cuando creamos los programas sociales, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, no pensamos en el partido. Pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar. PRI. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Gracias por continuar con nosotros. Por favor, ponga atención a las siguientes imágenes. Son de un padre e hijo, locos, de verdad, locos, violentos. ¡Tro en alerta! ¡Al regresar! ¡Falsos ídolos! ¡Quería ser como Tony Montana! ¡Acabó como él! ¡Es la historia de Christopher! ¡Se enlucía con armas y drogas! ¡Y lo bajaron a balazos! ¡Apenas cumplió 15 años! Esta Navidad, me agregaron al grupo de la familia de mi novia. Y me tocó regalarle a mi suegro. Calcetas. No. ¿Te gusta? Para cada uno de ellos, hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Ayudar está en tu corazón. Don este 16 de diciembre. Manda un SMS al 9999 desde tu plan Telcel con la cantidad que deseas donar. Telcel y Teletón, en el corazón de todos los mexicanos. Sorprende a los más pequeños de la casa con la adorable Peppa Pig. Una colección de 15 entregas para jugar y divertirse por horas. Cada una incluye una fantástica figura y un libro con increíbles historias que nos muestran el valor de la amistad, la generosidad y la sinceridad. Cada jueves una entrega diferente con tu voceador Milenio Diario o adquiérelas en madreditorial.com. Las mujeres vivimos intensamente. Amamos, reímos y celebramos juntas los momentos que llenan nuestro mundo de color. Por eso elegimos Palette, que deja nuestro cabello de color intenso y duradero, haciéndonos sentir radiantes. Palette, de color vivo. Salvo se renovó con su fórmula con más aroma a limón y con su poderosa espuma. Ahora saca raza difícil más rápido. Salvo, me salvo. Celebra los 100 años de Disney con las increíbles novelas gráficas de tus películas favoritas Disney y Pixar. Y revive sus maravillosas historias. Un mundo de magia detrás de cada página llena de colores vibrantes con pasta dura y completamente en español. Un libro diferente cada jueves con tu voceador Milenio Diario o adquiérelos en madreditorial.com. ¿Quieres lucir tu cabello largo? Usa Tío Nacho Anticaída Ginseng y jalea real. Tu cabello crecerá hasta un centímetro por mes. Tío Nacho Anticaída Ginseng y jalea real. Su fórmula nutre y fortalece cada fibra capilar para que tu cabello crezca fuerte y saludable. Está súper largo. Tío Nacho Anticaída Ginseng. Por un cabello realmente saludable. Gracias por continuar con nosotros. El viernes le conté del asesinato de un adolescente. Un adolescente de apenas 15 años al que ya habían detenido.